Este video es traído a ustedes gracias al patrocinio de Gangas Video Games y a su nueva tienda en el centro comercial La Pradera, Zona 10 Me costó mucho escribir esto porque yo no sé nada de ese tipo de música Así que le pedí ayuda a mi esposa, que es reguetonera y es millenial Y ella me estaba explicando la diferencia entre esta canción Con esta otra Y yo le dije, sí, mi amor, son diferentísimas Y yo sé cuidar mi matrimonio Si me las pones ahí, yo las diferencio También ella me estaba contando que no le gusta la letra de reguetón moderno Porque no tiene ningún significado No le gusta esta canción que dice Ah, pero sí le gusta esta otra que dice Porque a huevos esa letra ni Miguel Ángel Asturias la hubiera escrito Por eso yo prefiero la música con la que crecí Era más bonita La letra era más romántica Y decía ¡Bienvenidos a la trinta! Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muchas gracias Yo piché una cosita, ese más engasado Gracias mucho Cangas Video Games es una tienda de venta e intercambio de videojuegos Servicio técnico y reparación de consolas Y otro montón de charadas bien de a huevo Búscalos en Tical Futura, Galerías Prima y Centro Comercial La Pradera Próximamente en Villanueva Ya estás hablando de Villanueva otra vez No, no estoy diciendo nada malo Bah, más te vale cerote Mira pues, no tengas un quetzalito que me regales Que yo antes asaltaba, pero ahora prefiero pedir que robar A la mana, fíjate que no tengo Pues te pisaste cerote porque ahora te voy a tener que asaltar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!